¿Qué onda mi muñeca y mi muñeco? Cada vez están más cerca las tradicionales y muy divertidas fiestas navideñas que organizan muchas empresas, incluyendo la tuya. Por eso me quiero poner a tu disposición para animarla. Mira, con toda la confianza del mundo, envíame un mensaje privado y platicamos. Lo mío es la animación, lo tuyo, divertirte en tu fiesta navideña. Vamos a ser equipo, ¿te parece bien? Y gracias por confiar en mí.